En un magno evento se realizó el cierre del punto de vacunación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, recinto en el cual el Ministerio de Salud llevó a cabo el Plan Vacunar EC, bajo la coordinación de la Dirección Estrital Mejía del Cantón Rubiñahui. El proceso de vacunación que inició el 6 de abril contó con el trabajo mancomunado y permanente de autoridades, médicos, personal de apoyo, brigadistas de varias instituciones que contribuyeron con su contingente humano para que la ciudadanía pueda acceder a las dosis completas y alcancen la inoculación. Sin duda, este accionar sirvió para proteger la salud y vida de la población en función de asumir una nueva normalidad y contribuir a la reactivación económica del país. En su intervención, el Coronel de Estado Mayor Conjunto, Roberto Jiménez, doctor, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, enfatizó sobre el logro alcanzado. En esta ocasión, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ha tenido la oportunidad de acercarse a su población desde un enfoque diferente a la educación, pero no menos importante. Formar parte del Plan de la Comunación nos ha permitido abrir nuestro campo y fortalecer los lazos de confianza y consideración con nuestra comunidad local al entregar un servicio de excelencia eficaz y eficiente para alcanzar la inoculación de un alto porcentaje de la población, especialmente en nuestra zona de inoculación. Desde un inicio, el punto de vacunación ESPE logró entregar un sistema ágil, ordenado y digno a nuestra población, constituyéndose en un ejemplo de gestión y de atención personalizada hacia la comunidad, el cual fue replicado en el resto de centros de vacunación y reconocido a nivel nacional. Por su parte, la doctora Valerio Bando, directora distrital de salud Mejía Rumiñahui, resaltó el trabajo diario de quienes mantuvieron activo el centro de vacunación. Hoy, luego de cinco meses de este proceso, orgullosos podemos anunciar que se han administrado 217.817 vacunas, de las cuales 123.336 fueron primeras cosas y 94.481, según las cosas, e incontables ciudades. Todos ustedes se merecen un gran conocimiento en su labor, convencidos y testigos de que la mayoría vieron siempre un poco más y cada día con un nuevo reto, con el objetivo claro de que todo este trabajo era para salvar vidas, y saben qué valió la pena. La presencia del personal médico, administrativo y funcionarios fue fundamental para que el proceso de vacunación se realice con total normalidad y éxito en la ESPE, razón suficiente para entregar reconocimientos a los distintos actores que participaron en esta crucial actividad. Fue un nuevo agradecente y felicitar también a las autoridades y personal de la Universidad de las Fuerzas Armadas, que son un orgullo para el cantón Rumiñahui en sus 30 años de permanencia en este terreno. Permítanme entregar este testimonio que dice así, el gobierno autónomo y descentralizado municipal de Rumiñahui otorga el presente certificado al coronel de Estado Mayor Roberto Jiménez, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas y al personal administrativo y operativo de la institución por su valiosa contribución y apoyo para que el proceso de vacunación alcance los objetivos planificados. Saludí, 13 de septiembre del 2021. Con calidad de alcalde, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del país, hago este reconocimiento a ustedes. Formaron parte de este evento señoras y señores concejales del cantón Rumiñahui, personal médico, técnico y administrativos de los establecimientos de salud de primer nivel de atención, directores y gerentes municipales, empresas privadas, autoridades, civiles, militares y policiales.